A pesar de que Rocío Carrasco se encuentra como protagonista del suceso mediático más importante de los últimos años, la empresaria vive lejos de los platos y del ruido de los medios. Refugiada en su imponente residencia en la coqueta urbanización del Val del Agua donde vive con Fidel Albiac, Rocito se encuentra en calma. Rocío Carrasco y Fidel Albiac en Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Fuente Telecinco. Esta fastuosa urbanización es la elegida por distintas celebridades quienes buscan convivir sin la hostigación de la prensa. Allí, Rocío Carrasco y Fidel Albiac son vecinos de celebridades como Penélope Cruz y Javier Bardem y de Mónica Cruz, entre otras familias que dan vida a este sitio con 495 habitantes. En una investigación realizada por el diario La Razón, el sitio favorito de la heredera de la más grande estaría sufriendo una serie de problemáticas que distan mucho de otras urbanizaciones como lo son Puerta de Hierro, la Moraleja o la Finca. Aquí no hay tantos lujos como en esas exclusivas zonas y de hecho cuenta con pocos servicios en común. El gran problema que afecta de lleno a la economía de Rocío Carrasco es que en Valdelagua se han evaluado realizar refacciones importantes como lo serán las obras de asfaltado y soterramiento del tendido eléctrico. Estos servicios, al igual que las dependencias de la urbanización, están a cargo de las familias que residen allí. Según lo estimado por el agente inmobiliario Pablo Abascal, estas obras tendrían un costo económico de aproximadamente 2 millones de euros, lo que significaría que cada propietario debe abonar entre 20.000 y 24.000 euros para afrontar los gastos de las necesarias renovaciones. En medio de su escándalo y de las demandas económicas que le ha plantado Antonio David Flores, ahora Rocío Carrasco deberá abrir sus cuentas y poner una importante suma de dinero para mantener la tranquilidad de su refugio antipaparazzi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!